Buenas noches, invito en primer lugar a la mesa de honor en esta semana número 361 de Controgrado Cultural, a la doctora Isabelita Vigo, autora del libro Las Coordenadas de David para que formen parte de la mesa de honor. Asimismo, invito al licenciado Larceli Díaz Suárez, al doctor Mario Viteri Fernández, al coordinador de Controgrado Cultural, Nicolás Hidroo Navarro, doctor Mario, lo invitamos a portarse a la mesa de honor. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, por favor. Gracias. 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 Aplausos. Con la mesa de honor, ahornada con maravillosos personajes de hoy, en la semana 361, el Conglomerado de Controgrado Cultural, realizará la bienvenida con las palabras de nuestro coordinador, Nicolás Hidroo Navarro. Nicolás, buenas noches. Te invito a gritar las palabras de la bienvenida. Muy buenas noches a los amigos de la mesa de honor. En realidad, para nosotros es una satisfacción mantener esta tribuna permanente de la literatura desde hace más de 10 años y que iniciamos aquí. Con este libro es el número 176 que hemos presentado durante 10 años e indudablemente nuestro compromiso es mantener vigente esta tribuna porque creemos que es la mejor manera de hacer que la vallique tenga un espacio donde se dé a conocer sus productos estéticos. Y justamente la noche de hoy, 361, es que vamos a presentar un relato largo que indudablemente es una incursión en lo que es la literatura testimonial, la literatura que tiene mucho que ver con la investigación arqueológica y que está muy vinculada, ¿no es cierto?, a este espacio de la región norte del Perú, donde hay gran cantidad de problemas con lo que es esto del arqueotráfico, el saqueo, que antes obviamente estaba muy cuidado impunemente a veces con la guajería. Pero eso obviamente se ha visto en los últimos tiempos disminuido por las sanciones punitivas que el Estado ha impuesto a través de leyes que son mucho más severas, pero de todas maneras se sigue aún todavía con este problema. Justamente Isabel Vigo aborda en este relato largo, aborda la problemática, la defensa, tomando como base justamente su experiencia profesional como abogado y obviamente creo que nos hace todo un recrear, entrematizar lo que es la parte, digamos, de las historias personales, pero también de las historias que tienen que ver mucho con la identidad. Es una satisfacción porque aquí en la región la mayor producción literaria que se ha presentado en los últimos 30 años fundamentalmente es poesía y obviamente la poesía podría decir que es lo que ha primado. En realidad la narrativa todavía no tiene un espacio o no tiene una difusión masiva como lo ha tenido la poesía. Aquí de cada 10 personas que hacen literatura, por lo menos 9 son poetas y uno es narrador y mucho más todavía, digamos, en el campo de la lírica. Tenemos que la mayor cantidad de los libros que se han publicado en los últimos 30 años justamente son de poesía y escasamente, escasamente se han publicado cuentos y muy escasamente novelas. Y justamente en ese intermedio entre el cuento y la novela está el relato largo. De acuerdo a la Convención de la UNESCO, un libro es aquel texto que tiene superior a las 49 páginas. Indudablemente cuando un libro tiene esta característica se inscribe dentro de los libros mayores. Y este texto está en el punto intermedio del relato largo y eso hace que justamente por el contenido, no tanto por la extensión, que este relato largo se convierta en un símbolo de la defensa de nuestro patrimonio arqueológico, de nuestra manera de ver no solamente la cultura local sino también la cultura europea. Hay un parangón entre lo que es la cultura yampayel y la cultura europea. Creo que más adelante vamos a hacer un desagregado de todos los tópicos temáticos porque obviamente Isabel Vigo, pasando de la lírica a la narrativa, hace todo un despliegue técnico de uso sofisticado de lenguaje y obviamente eso hace que tenga mucho interés para lo que son efectos de la promoción de la cultura yampayen. Para nosotros es una satisfacción tener que presentar semana a semana, mes a mes, nuevos textos. Estamos justamente hace cuatro años que hemos iniciado en lo que es la promoción y en lo que es la difusión de los nuevos textos, ayudando a los autores de la literatura regional. Aquí en La Pallique debe haber un embalse de unas ciento veintitantas obras literarias que están inéditas, pero lamentablemente nuestras políticas culturales del gobierno, tanto regional, local como nacional, no tienen un presupuesto ni le asignan, digamos, por lo menos para que por lo menos aquí en La Pallique se edite uno o dos libros al año con presupuesto de recursos públicos. Creo que eso es una tarea pendiente. Estamos caminando, como se dice, primero demostrando y haciendo para luego en algún momento con todo derecho de autoridad pedir que se haga por lo menos una antología, tanto del cuento, tanto de la poesía como de los ensayos literarios que también existen y que hay un buen filón en las siete universidades que hay aquí en la región de La Pallique. Por eso es que estamos satisfechos de estar enarbolando esta tribuna y esta bandera literaria. Lo nuestro es literario, lo nuestro siempre se ha visto involucrado en lo que es la presentación de libros, cuentos, comentarios, análisis, crítica, y estamos en permanente. Es una pena que en el 2014 todavía, en lo que va del año, ya estamos en octubre, tengamos apenas 14 libros que se hayan presentado hasta lo que va del año en el campo literario. El año pasado se cerró a diciembre del 2013 con 37 libros. Dudo de que de aquí a diciembre lleguemos a los 30, pero por lo menos Conumerado Cultural tiene programado para el mes de noviembre cinco libros en este mismo espacio que se van a presentar tanto de corte literario como de corte ideológico de distintos autores de la región de La Pallique. Por lo demás estamos agradecidos con la doctora Isabel Vigo, que ha venido desde Lima, inicialmente, a presentar la segunda obra que auspicia, promueve y patrocina Conumerado Cultural, que es Las coordenadas de David. El año pasado tuvimos también la satisfacción de presentar La Fragua de tu piel, un libro de poesía erótica que obviamente ha marcado un punto de quiebre en los anales de la literatura regional porque en los últimos tiempos como que hay un desprejuiciamiento dentro de la literatura. Las mujeres están siendo cada vez más osadas y cada vez están mostrando más una poesía íntima, una poesía sensual, una poesía obviamente que tiene un fino erotismo y que justamente Isabel Vigo lo ha logrado con La Fragua de tu piel y ya nos ha dicho que amenaza si no es este fin de año para el inicio el próximo año en La Fragua de tu piel 2, que me imagino que en la portada va a ser el lado inverso de la fotografía. Esperemos que esto se dé en el siguiente año, al inicio, vamos a esperar. Por lo demás, muchas gracias por estar aquí en esta noche que vamos a presentar el libro. Gracias. Muchísimas gracias, Nicolás. Isabel Vigo Flores presenta el libro Las coordenadas de David. Isabel María Vigo Flores nació en Chiclayo, Perú, un 16 de abril. Cursó sus estudios primarios en la Escuela de Aplicación de la Normal Sagrado Corazón de Jesús de Chiclayo. Sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Santa Magdalena Sofía y los estudios superiores en la Universidad Particular de Chiclayo. Graduada y titulada en Derecho, abogada de profesión, con una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Alas Peruanas. Diplomada en Derechos Humanos y Derecho de Familia. Docente en Educación a Distancia Internacional en la Universidad Alas Peruanas para las sedes de Italia, Roma, Japón, Milano, etc. Con una trayectoria de poetiza y declamadora de 29 años de edad, trabajó en el Instituto Nacional de Cultura Chiclayo, lugar donde cultivó y cimentó su amor por el arte poético. Y su pasión por la ejecución de la guitarra y la flauta dulce. Participó en innumerables recitales y encuentros poéticos en la ciudad de Chiclayo. Concurrió y participó en caravanas culturales por los distritos y ciudades de la calle. Actualmente se desempeña como docente y administrativa en la Universidad Alas Peruanas en Lima. Tiene varias publicaciones, plaquetas poéticas, poemarios como Reencuentros, publicados en el 2008. En Mis Lágrimas de Bebo, 2009, que tuvo una segunda edición en el 2010. Fricciones amorosas en el 2011. Cuentos y leyendas lujuriosas, a un inédito y en la fragua de tu piel que fue publicada el año pasado. Ella es Isabelita Vigo Flores para el segundo. A continuación, los comentarios. Invito al licenciado Larceri Díaz Suárez Suárez, destacado periodista, ¿quién tendrá a su cargo el comentario en esta primera oportunidad? Quiero confesarles que yo traía escrito el texto relacionado con el comentario del libro y en el taxi se me cayó el texto. Entonces, ¿y ahora qué hago? De todas maneras, quiero refrescar, porque para eso es la memoria, quiero refrescar algunos alcances que traté de verter y se los voy a hacer llegar a Isabel en relación con la coordenada de David. Sobre todo, considerando, como lo ha dicho Nicolás, es que Isabel no nos tenía acostumbrados a leer narración, nos tenía acostumbrados más a leer poesía. Y una poesía que ha ido poco a poco acrecentando en su nivel de posibilidad mejor para los lectores. Pero nos sorprende con esta narración porque coherentemente va bailando una suerte de espacio que en Chiclayo al menos no se conocía. Si bien algunos aspectos del argumento de las coordenadas de David los conocemos porque participamos diariamente en la vida de Lambayeque, por escrito no eran conocidas como novela, como una novela corta, o como un texto, como lo ha dicho Nicolás, un texto que tiende a convertirse en novela. Lo que a mí me llamó la atención de esta novela escrita por Isabel, inmediatamente fue relacionarla por ejemplo con una novela de vasta extensión como es la que escribió Humberto Eco, que se llama El nombre de la rosa, donde Humberto Eco se profundiza en un espacio monacal, en un monasterio y especialmente en una biblioteca que tenía un sinfín de secretos y para los cuales, para llegar a cada uno de estos espacios utilizaba algunas coordenadas, algunos códigos, algunos números como los que Isabel trabaja en este texto. Y también traigo a la memoria, y bueno, también el personaje de Humberto Eco en El nombre de la rosa, con el personaje que utiliza Isabel, como es Diego Nora. Y también traigo a la memoria, decía, un texto de una novela de Brown, el autor de El Código Da Vinci, que antes de escribir El Código Da Vinci escribió La Fortaleza Digital. Y La Fortaleza Digital también nos representa algunas coordenadas, algunos códigos, algunos números, pero lo más importante, si bien en la novela de Humberto Eco estuvo relacionado más a lo policial, a lo misterioso, en La Fortaleza Digital está también el código más relacionado a lo amoroso, a lo misterioso también, pero a lo amoroso. ¿Y por qué esto? Porque en la novela de Isabel el amor está por encima de todo. El amor, a pesar de las circunstancias vividas por sus protagonistas, llega al final de cuentas a establecer una relación armoniosa, una relación de amor, una relación incluso de pasión, una relación de sexo, una relación que nos motiva a señalar que los protagonistas de esta novela efectivamente tuvieron tantos percances que al final pueden llegar a compenetrarse, pero creo que en determinadas circunstancias tienen que decirse adiós porque así lo exige el desarrollo de esta novela de Isabel. Y también creo, observo ahí en la novela que parte de los protagonistas, me atrevo a decir que una de las protagonistas es la misma Isabel, el nombre cambiado por Isabel con Z, pero es la abogada que conoce la realidad de su tierra, como es del departamento de Lamballeta. Conoce que aquí ha sido descubierto el señor de Zipango, que aquí hubo muchos arqueólogos y no arqueólogos que estuvieron detrás de los posibles misterios que habrían guardado bajo tierra de Lambayeque nuestros antecesores. Conoce de cerca algunas leyes que motivan para que los depredadores o en todo caso los investigadores no oficiales de nuestra historia ancestral puedan desarrollar a favor, es decir, legalmente, este trabajo arqueológico. Y por eso es que Isabel se compromete como una, creo yo, como una de las protagonistas, abogada ella y estudiosa de las leyes de esta su historia. Pero lo importante, aparte del argumento y aparte de lo que representa en sí una nueva forma escritural en Lambayeque, es la numerología que emplea Isabel para establecer el sentido del mismo argumento, es decir, para a través de los números de un código especial irnos llevando hacia un lugar exacto, mismo GPS, y señalar dónde fue que estuvieron los restos, tanto humanos como materiales como materiales de quienes nos antecedieron en estas tierras de Dios. Y la numerología también es importante. Si bien algunos no le dan la fuerza suficiente para, y la ubican como algo espiritual, como algo del conocimiento extra memoria, otros sí las indican para establecer que nuestras palabras están cifradas, descifradas, diría, en los números, que nuestros nombres también están bajo bajo el signo numérico, que las cosas que hacemos se trabajan bajo uno o dos o muchos números, y así muchos acuden a la numerología para decidir su futuro, para ver cómo es que los cambios personales en su vida pueden ir representados con cada número. Esto es lo que en pocas palabras puedo definir de las coordenadas de David, que en el texto que he escrito lo he titulado las coordenadas de Isabel, y a propósito yo quería preguntarle a Isabel cuántos años tiene, pero mejor no me lo digan, los números lo digan. Gracias. Gracias. Más o menos 50, te lo hago mejor. Muchísimas gracias al licenciado Larceli Díaz Suárez por su comentario. A continuación es el turno del licenciado Nicolás Hidrogo Navarro, coordinador del Conglomerado Cultural, a quien invito a realizar el comentario respectivo. Lo recibimos con fuertes manos. Cuando uno inicia y aborda a desenmarañar los misterios de una novela, uno primero se preocupa por la historia, porque creo que es lo que finalmente a uno le queda como un correlato de todo, todo una aventura de mediodía, un día, dos días, y hasta una semana, cuando se trata de leer el Quijote de la primera y segunda parte, que alguna vez en mi equipo universitario tuve la osadía de leerlo de un solo tirón en una semana. Esto, indudablemente, las coordenadas de David tienen dos dimensiones. La dimensión, digamos, personal, profesional, pero también la dimensión, digamos, ficcional, que es la historia de amor. En una novela uno tiene la posibilidad de poder incorporar varias cajas chinas, varios relatos cortos que le van dando vida como cuñas a una historia central. Y justamente la historia central en sí parte desde un expediente que tiene mucho que ver con la defensa, ¿no es cierto?, del patrimonio arqueológico aquí en la región de La Valleca. Cuando en la década del 80 se descubre este señor de Sepán, digamos, primero casi de manera delincuencial con lo que es el saqueo que hicieron los hermanos Benel, y luego vino ya la etapa, digamos, más científica, la etapa donde el cuidado, el estudio, y ir, digamos, con una brocha minuciosamente, ir desmarañando el pasado científicamente, ¿no es cierto?, pasa, digamos, a convertirse la novela en una especie de defensa legal, digamos, de lo que significa preservar el patrimonio de nuestro pasado. Sin embargo, la primera parte de la novela se inicia con una historia de amor, ¿no es cierto?, conocer no solamente la cultura peruana, sino también conocer la cultura europea. Y ese sincretismo de buscar la cultura peruana y la cultura europea, de buscar un paralelo, un parangón, encontrando elementos comunes en lo que es la idiosincrasia, en lo que son las manifestaciones culturales, en lo que es la parte arquitectónica, en lo que es la parte, digamos, de las manifestaciones propias, ¿no es cierto?, de cada época y de cada lugar, tiene mucho que ver ahí, hay un tercer ingrediente que casi como una columna vertebral convierte, digamos, a la novela en mucho más mística y misteriosa. Y justamente es el uso de una técnica conocida como la numerología, un poco a lo Down-Brown, que hace todo un conjunto, digamos, de elementos más, digamos, sibilinamente esotéricos, ¿no? O sea, utilizando un poco la numerología griega, un poco, uno no dice las cosas de manera directa, sino a través de ciertos símbolos, a través de ciertos números, va haciendo que el lector vaya enganchando y tratando de engarzar. Un poco como que el autor se convierte en una especie, digamos, de persona que está, digamos, retando permanentemente al lector. Esa es una de las peculiaridades, creo, que tiene la novela de las pocas que tiene, porque obviamente las pocas novelas que hay en la región de Lambayeque son novelas lineales, son novelas episodicas, son novelas que tienen, digamos, una estructura muy tradicional, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, las coordenadas de David tienen una estructura totalmente diferente. Si bien es cierto, no llega a la, digamos, a la categoría de una novela extensa o mediana o larga, pero llega, ¿no es cierto?, a un nivel de complejidad de tal manera que para poder comprender en su totalidad es necesario hacer una segunda relectura, aun cuando tengamos un lector muy abusado, un autor muy experimentado y que esté permanentemente leyendo, y no necesite estar, digamos, descifrando cada léxico, cada término. Creo que el lenguaje jurídico que utiliza en la defensa, en la autora, porque en sí, digamos, es casi como una introspección, es casi como una especie de, digamos, este, casi diario personal que ella cubra en el transcurso de la novela. Inicia con la historia pretextalmente, digamos, de amor de dos personas, y obviamente eso hace como una especie de gancho de entrada, pero finalmente, ya en el transcurso, digamos, de la novela, se va, digamos, entendiendo que el asunto principal no es el amor, el asunto principal son las preocupaciones, digamos, de lo que está sucediendo en el Perú, sobre todo en la cultura de la Mayeque, que es este sistema de arqueotráfico que nosotros lo conocemos como el huaqueo, que es una actitud irresponsable que se ha venido dando desde mucho tiempo aquí en la región de la Mayeque, y, por extensión, casi en todo el Perú, sobre todo en la Semana Santa. Entonces, creo que esto, para nosotros, quienes estamos vinculados a los tópicos temáticos de la literatura arqueotráfica, es algo nuevo. Es algo nuevo en el campo de la técnica, utilizado. A mí, realmente, que, a mí me sacaba el cuadro, a que se hubiera valer novelas, todo eso, me sacaba el cuadro, porque, indudablemente, digamos, tiene un lenguaje muy sofisticado, y una manera de narrar totalmente diferente a lo del diablo, ¿cierto? Como que hay una especie, y eso un poco en la carátula de estar, como que hay una especie de círculo, digamos, casi aristotélico, ¿no? De estar dando vueltas y vueltas, y finalmente llega, ¿no es cierto?, a la intención de hacer, crear conciencia y sensibilidad en el lector, que, obviamente, la cultura, el pasado, tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, con el futuro, porque, obviamente, descubrimos que hay cosas que ya estuvieron hechas antes, y que lo que nosotros estamos solamente haciendo ahora es recrear o complementar. Las coordenadas de David en sí representan, creo, para la literatura americana, un avance, un aporte importantísimo para, digamos, no solamente los estudios de la cultura en cuanto a lo que es científicamente la arqueología, la antropología y la lingüística, sino un estudio también importante en lo que es, digamos, revivar la identidad, que en el caso de Lambayeque nos hace muchas faltas. Hay un discurso lírico mucho de casi todas las autoridades de, digamos, promover la identidad, pero en realidad en acciones vemos pocas cosas, y creo que el texto en sí constituye de por sí una manera de profundizar e incursionar, digamos, en el conocimiento del pasado y también en lo que es la defensa misma de nuestro patrimonio. Quiero felicitar a Isabel Vigo, porque, obviamente, es una novela que va a abrir un espacio, que abre una trocha en este terreno literario, sobre todo en la región de Lambayeque, porque novelas que existen en Lambayeque son muy pocas, ¿no? Entonces, a nosotros nos interesa que haya mucho más novelas, que haya mucho más autores, que se difundan más obras y que, obviamente, contribuyan al acervo cultural de nuestra región y, obviamente, abra ese debate permanente. Que no solamente se dé el debate entre especialistas de arqueología, cuando lo hemos hallado, descubrimientos, sino que creo que tiene que ser un debate holístico también, digamos, multiprofesional, ¿no? Que no solamente este tipo de obras sea solamente para el especialista, que también sea para el docente, que también sea para el turista, para el etólogo, el antropólogo, que sea para el arqueólogo, para el teorista, y que sea, de alguna manera, una fuente de abrir un espacio permanente, digamos, sobre la identidad, sobre la defensa sérrima de la cultura y que, obviamente, a nosotros, particularmente, como defensores, digamos, de lo literario, de la cultura en general, nos interesa, porque, sobremanera, creo que Isabel Vigo ha dado el clavo y es por eso que esta noche también estaba invitado el doctor Alba para, de alguna manera, complementar, bueno, nos ha llamado por razones no puede estar alternativas, pero creo que ya él ha leído la novela y, obviamente, ya tiene conocimiento, ha dado una felicitación muy satisfactoria a Isabel Vigo, por intermedio de quien habla, y, obviamente, está bastante, bastante estintilizado, nos ha pedido de que, digamos, llegáramos a 100 ejemplares para que sean exhibidos aquí en la entrada, donde ven, llegan nuestros turistas, y, obviamente, las coronadas de David desean también parte, digamos, de la lectura, digamos, de quienes visitan y observan el museo. Por lo demás, quiero felicitar a Isabel Vigo para haber hecho ese enorme esfuerzo de venir desde Lima para, de alguna manera, compartir con nosotros su obra y que, obviamente, ella nos va a dar mayores luces a continuación de lo que significa para ella y lo que ha significado escribir este relato Alba. Muchísimas gracias. A continuación, palabras de la doctora. Doctora Isabel Vigo Flores. Buenas noches. Para que no me falle mi memoria, en 1987. Hablo bajo, mi voz es así. Bueno, quien les habla, he tenido el honor de pertenecer a este recinto donde hoy me encuentro ante ustedes. He trabajado para el INC. Y, hace poco, publiqué una obra, como decía Nicolás, como decía Larceri, ellos casi lo han dicho todo, no me han dejado ni un poquito para que yo hable. Todo lo han dicho ellos. Pero, la experiencia que he tenido como abogada y como trabajadora administrativa en mis inicios, primero en el INC y luego ejerciendo el derecho, he trabajado en el Colegio de Arqueólogos. Tengo, he estado siempre rodeada e inmersa en todo lo que es cultura, arqueología. Y, si ustedes recuerdan, creo que uno de los hallazgos más importantes que tuvo el mundo, primero fue el descubrimiento de Machu Picchu, las tumbas de Tutankamón, pero el hallazgo que sorprendió al mundo fue el descubrimiento del señor de Sipán en el año de 1987. En aquella época yo aún trabajaba en el INC y, pues, vi muy de cerca, trabajé con el doctor Walter Alba y pude ver la majestuosidad de que nos habían dejado, que nos habían heredado nuestros ancestros del imperio de la cultura yampayé, de la cultura mochila. Esa hermosura de herencia, quizá todos no saben lo que significa para nuestro país, pero yo, como chiclayana, como lambayicana, fui de a pocos metiéndome en el tema y fui de a pocos, cada cierto tiempo, hilando algunas cosas para que luego resultara este sencillo o sencilla novela que la titulé Las coordenadas de David. Aquí está. Para mí significa la estrella de David. ¿Por qué? Porque primero he pensado en Dios que gracias a Él todos los descubrimientos que se han dado en la historia, en el mundo, los grandes descubrimientos no solo es por suerte, nada es por suerte, nada es improvisado, todo tiene un porqué y un momento, un espacio en la vida. cada punto está especificado en mi libro y como dicen los asedios que me han precedido para el comentario, la numerología fue importante para ello, pero antes de continuar mi próximo libro se llamará Las coordenadas del arceo. Así me quedo en paz luego de lo que he dicho. En este libro narro cómo es que llega no solamente una y en esta época sino a través de la historia. muchas generaciones han venido y se han querido apropiar de lo que es nuestro, lo que aún todavía tiene Estados Unidos un gran potencial arqueológico que todavía lo siguen exhibiendo y que por convenio con el Estado permanecerá unos 10 años allá en exhibición para que nos puedan devolver en su totalidad. Las coordenadas de David tienen mucho significado para mí. En ello, en esta obra he depositado mi experiencia como abogada. Quizá pueda parecer que soy yo la protagonista y quizá no. En parte sí y en parte no. Lo más importante es que hago entrever, dejo entrever que el Estado peruano ya no es el Estado de la colonia, no es el Estado de los inicios de la República que ofrecía únicamente de palabra proteger el patrimonio. Hoy las leyes están muy drásticas y es muy difícil ahora de que venga un extranjero y se apropie, que no es justo porque si nosotros protegemos de algún modo el patrimonio, no tiene nadie por qué venir y llevarse lo que es nuestro, lo que por derecho y por herencia nos corresponde. La cultura inca es la cultura más hermosa y es nosotros los peruanos debemos sentirnos orgullosos de pertenecer a ella. si los extranjeros aman nuestra cultura, nosotros creo que debemos dar el ejemplo de proteger, cuidar, preservar lo que es el patrimonio cultural, el patrimonio monumental de nuestra nación. Por donde caminemos, el Perú es muy rico en cultura, en herencia arqueológica, en herencia antropológica y cada uno de nosotros sabemos qué es lo que significa el legado que nos han dejado los incas. En esta historia, como dijo Nicolás, hay una historia de amor que nace entre ruinas, que nace entre leyes, que nace entre demandas y defensas. He procurado llevar el tema de una manera consecutiva para que el lector que tenga en sus manos mi corta novela la pueda leer de principio y fin sin interrumpirse su lectura. La profundidad de esta obra habla del amor del ser humano. En una parte ustedes se darán cuenta que la esencia principal hay dos puntos claves en la narración que he hecho. La defensa del patrimonio de nuestra cultura y la base esencial del ser humano que tiene sobre la tierra. Buscar su propia felicidad. ¿Qué significa esto? Buscar su propia felicidad. Está aquí presente una persona a quien quiero mucho como una hermana. y en una oportunidad me dijo que la felicidad no depende de nadie. Nuestra felicidad depende de nosotros mismos. Nosotros somos felices porque así lo decidimos no porque tengamos el derecho de recibir o la obligación de exigir que nos amen. nosotros somos dueños de nuestro propio destino y en esta novela es lo que hago notar que el fin del ser humano sobre la tierra es buscar su propia felicidad a como dé lugar en el tiempo que fuera y en el lugar donde se encuentre. Hago notar las leyes de nuestro estado que ahora son no complejas sino completas para la preservación de nuestra cultura de lo que es el legado de lo que es nuestro patrimonio. Yo me gustaría leerles alguna parte de que lo tomé como algo que ha quedado grabado en mi mente. Uso modismos uso algunos lugares verídicos de donde surgió de donde apareció la cultura el hallazgo como les decía más importante que ha tenido prácticamente la humanidad porque es una tumba tras otra y son los reyes incas los reyes caciques unos tras otros y sus ancestros que han sido embalsamados y han sido guardados en una tumba que hasta ahora a pesar de los años sigue todavía el doctor Walter Alva trabajando en ello. Yo en esa época trabajé con él y pude ver de cerca la maravillosa el maravilloso hallado el maravilloso encuentro y el desentierro que hubo de esa época. Voy a leerles una parte para que tengan una idea de lo que es la parte que les digo más importante para mí donde uso algunas palabras que ustedes se darán cuenta cuando ya libran de toda culpa a este arqueólogo que realmente no fue un saqueador él vino como un investigador y se vio envuelto en una historia de depredación que no tuvo nada que ver con él y gracias a él gracias a su numerología y gracias a sus coordenadas fue que se descubrió donde estuvo el hallazgo del señor de CIPAM como les decía una narrativa con ciertos puntos verídicos y otros ficticios puse esto después que se caduca todo este espacio de de proceso de proceso judicial dice fueron 24 horas frenéticas donde Isabel que no soy yo porque yo soy Isabel hecho hecho el resto para evitar la catástrofe y la palta una palabra que usamos todos los peruanos cuando hay algo de como dicen derroche de vergüenza entonces ciertas este tipo de modismos de costumbres que llevamos de una generación a otra de la manera como se expresan algunas algunas partes algunas ciudades de nuestro país las he podido incluir aquí que se cernía si aquello no se enmendaba acudió a todas las instancias llamó a todas las puertas telefoneó a sus líderes del partido mejor Perú es posible o sea he tratado de unir todo eso para que tenga un poco de entusiasmo para seguir leyéndola habló pidió suplicó fue de Roma Santiago y de la Seca la Meca el embajador del reino de España se encontraba Missing aunque por fortuna el agregado cultural estaba disponible el rector de la universidad Garcinca apoyó todos hay que admitirlo colaboraron para salvaguardar las formas y compatibilizar las disposiciones gubernamentales y judiciales unos adelantando el acto y otros retrasando el auto ¿a qué se refería esto? porque estaba casi en la conclusión del proceso y la famosa Isabel sabía que en el término o en el transcurso de todo este proceso había nacido un sentimiento por este hombre de quien fue primero su acusadora porque ella primero incursionó como abogada del estado y luego viendo las instrumentales que no era la persona a quien se debía condenar pasó a ser su defensa una historia muy bonita que me gustaría que ustedes la aprecien y que yo les ofrezco con mucho beneplácito para que puedan saber de algún modo cómo es nuestra cultura en el país he tenido que recorrer a la agregadoría de turismo de la embajada de Perú a ciertas personas de España perdón para que me puedan dar algunos alcances que estoy incluyendo en esta obra sobre algunos no papiros sino algunas cartas que hablan sobre la época virreinal cuando estos virreyes enviaron a ciertas personas a que busquen América el oro el oro que ya desde esa época se hacía notar y se escuchaba que existía por estas tierras agradezco a muchas personas como al doctor Francisco Iriarte profesor de antropología y arqueología de la Universidad Federico Villarreal que también me apoyó con algunos datos algunas personas de Alicante que no están presentes acá pero las voy a mencionar a Rosa Orian una amiga experta en judaica que me ayudó a conocer lo que es numerología también a Cecilia Tirado Serano una arqueóloga peruana actualmente trabaja en la Municipalidad Distrital de Guilabaya en Tana y a un compañero de trabajo Miguel Ángel Tupa Yupanqui Bustamante por su apoyo en los arreglos de edición para poder editar para poder publicar este libro Siento mucha satisfacción de que dicen que las personas que están en nuestra vida las que están son las más importantes y ustedes que están aquí presentes para mí son muy importantes le doy gracias a mi nuera que ha viajado para estar conmigo a Lucía Villena a mi hermana Idea Arroyo no tiene mi apellido no lleva mi sangre pero significa mucho más que eso para mí más que una hermana de sangre es mi hermana la quiero a mis amigos a mi amigo Antonio que está aquí a Lea a todos ustedes muchas gracias por su presencia a Nicolás a Nicolás Cidrogo a Larceri Díaz por sus palabras por sus comentarios al gran filántropo que tiene Lamballete Mario Vitell por estar siempre presente muchas gracias 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 que motiva las palabras de Isabelita realmente nos cautivará con las coordenadas de David a quienes aún todavía no tenemos el gusto de poder disfrutar de su lectura pero hemos quedado ahí empapados en cierto modo de la temática y la estructura del texto muchísimas gracias Isabelita por tu aporte y por ser una representante del género femenino que honra las letras lamballecanas muchísimas gracias por el esfuerzo de haber venido reitero lo dicho por Nicolás el gran esfuerzo por venir y brindar tu aporte cultural y literario conglomerado en la semana número 361 se honra con la presencia de todos ustedes licenciado de la serie doctor Mario Viteri Fernández y vamos a continuación a proseguir con el fin de semana tomo las palabras de Nicolás Hidrogo narrador peruano hacedor literario quien dice que las coordenadas de David es un relato largo místico esotérico contra su mancia de identidad europea y lamballecana trenzo de varias historias alquímicamente articuladas su asunto principal es demostrar que la vida de los pueblos tanto europeos como americanos específicamente de la cultura inca perú y muchí lambayeque tienen un mismo cordón ubicado en sus misterios y explicaciones de sus culturales como unas cajas chinas se sucede en las historias de Isebel un abogado con preocupaciones por el legado del pasado yo de Isebel